Pues aquí estoy llegando al hotel, les voy a mostrar que espectacular donde me ha quedado unos días, el hotel, pueden mirar Aquí voy a durar unos días, hasta la mitad de mi sabanita, que es cómoda, 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 divina Señores, la cama espectacular, aquí voy a durar, ay, unos días señores La comodidad no tiene precio Divino, el baño espectacular, aquí sí provoca de verdad, ya sé una ducha de más de rico Bueno, les mando muchos besitos, a la princesa les mando muchos besos Chao